Música Después de su tímida participación en Supervivientes para apoyar a su tía Gloria Camila, Rocío Flores se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la séptima edición de GHVIP, aunque desde el plató defendiendo a su padre Antonio David Flores. Este hecho ha vuelto a hacer que se especule con los motivos que provocaron la ruptura de la joven con su madre Rocío Carrasco hace ya siete años, allá 2012. Un episodio que ahora ha visto la luz, según publica el portal Cotilleo, la justicia decidió condenar a Rocío Flores tras un grave altercado sucedido con su madre, a la vez que ésta fue absuelta de cualquier delito dictándose archivo de la denuncia. Dicho medio, que ha tenido acceso a la sentencia del expediente, publica que aquellos hechos provocaron una alteración psicológica en Rocío Carrasco que ya venía sufriendo trastornos de ansiedad derivados de las calumnias y vejaciones que Antonio David Flores realizaba en los medios de comunicación. El comportamiento de Rocío frente a la madre parece estar mediatizado por los problemas legales que han tenido sus progenitores a lo largo de su vida, recibiendo Rocío presiones más o menos conscientes y adoctrinamiento más o menos consciente que dan como consecuencia el rechazo frontal a la madre, añade el portal. Rocío en 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 Rocío Gracias por ver el video.